¡Suscríbete al canal! Y es una cosa insoportable y en verdad el hueco es insignificante, pero logra hacer tal tráfico que, mira, es imposible, ¿cómo se llama? Más aún en estos tiempos donde la mayoría de la gente procura salir mucho más temprano. Entonces, por favor, tu apoyo para que puedan avisar a las autoridades y solucionar ese hueco que ya lleva tres semanas. Hicieron las obras y dejaron el hueco ahí. ¿Tres semanas ahí? Bueno, vamos a hacer campaña para que arreglen ese hueco. ¡Qué barbaridad, francamente! No, imagínate. Y no solamente eso, ¿no? Imagínate todo lo que se les ocurre hacer en esta época a las alcaldías ya finalizando el periodo, ¿no? Claro, ¿qué es esto? Parece que han empezado a hacer una obra y no la han terminado, que es una cosa tan común, ¿no? Porque además vienen muchas veces empresas de servicios, hacen un hueco para hacer alguna reparación y no lo terminan, ¿no es cierto? No, 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 no lo han terminado. Es más, se están poniendo un muro en medio de la bajada al Mendariz. Y este... Mira, o sea, es un hueco tan sencillo que pudieron haberlo terminado o tapado al término de poner estos muros, que ni siquiera los han terminado, de hecho se de paso. Pero este hueco está ocasionando que toda la subida al Mendariz... Claro, produce una congestión. Bueno, muchas gracias a Tomás por la información. Muy gentil. Un abrazo, Nicolás. Gracias. Estamos avisados. Eso que...